Se apoyará decididamente a los deportes que dieron mejores resultados en Olimpiada Nacional. Mencionó el titular del Instituto Veracruzano del Deporte, Rafael Cuenca Reyes, quien destacó que la alterofilia, a pesar de presentar dificultades en cuanto a su infraestructura, se erigió como el segundo deporte que más oro aportó a Veracruz. Ya lo estoy viendo, ya me he sentado con mi equipo de trabajo, tendremos que meterle más apoyo a muchas disciplinas como es PESAS, que ahora nos dio muy buenos resultados y hay que ser claros y ciertos, están trabajando en instalaciones que no son quizás las propias, se lo merecen todas las disciplinas, todas, pero aquí vamos a ver en el tema de PESAS, porque ahí podemos seguir creciendo, igual en el tema de canotaje, canotaje, bueno, a lo mejor la altura nos afectó algo, pero tenemos también talentos donde vamos a apoyarlos con embarcaciones, con lo que sea necesario ahora en este nuevo ciclo para que Veracruz, esto fue un compromiso que ya se hizo y vamos por más el próximo año en la Olimpiada. Hay disciplinas que tenemos que seguir apoyando y algunas más reforzándolas, como el caso de atletismo, que bueno, sigue siendo la primera en darnos medallas, taekwondo, squash, todas las disciplinas que en este año dieron medallas y seguir trabajando con aquellas que tienen con qué hacerlo. El rector del deporte en la entidad mencionó que a pesar de que ya no corresponde directamente al IBD, continuarán apoyando a los atletas de primera fuerza que se preparan rumbo a centroamericanos. Estamos apoyándolos de acuerdo con los presupuestos a lo que más podamos hacerlo, estamos haciéndolo ya con también atletas que van posiblemente a estar en centroamericanos, hay que esperar los clasificatorios finales en agosto, pero ya tenemos por lo menos en este momento seis deportistas en centroamericanos, tenemos a un Tomás Lunas en caminata, a un Crisanto Grajales en triatlón, tenemos a Abigail Gómez que sin lugar a duda va a dar la marca porque piden 54 para centroamericanos, ella tiene 56, pero seguiremos apoyándolos con sus concentraciones para que puedan estar preparados para los Juegos Centroamericanos. Cuenca Reyes finalizó comentando que el gobernador de la entidad recibirá a los medallistas de Olimpíada Nacional en breve. Para más deportes, Erick Salgado Pérez.